Yo nunca les deseo Feliz Navidad a nadie Porque no importa desearles Feliz Navidad Lo que importa es ser feliz todo el año Aquí lo corrobora esta perra que se llama Tori Ellos son felices todo el año sin importar si es Navidad o no Este se llama Lola Aquel se llama Simón Son felices Con eso es feliz esta perrita La felicidad de un perro esta en un silbido Hola Lola Hola Lola Hola Lola Hola Lola Hola Lola Hola Tori Hola Tori Hola Tori Bueno aquí lo dejamos Próximo y pendiente Para reparar los daños Que han causado las inclemencias del tiempo Un recuento de los daños Ni modo Así es la vida Tómala o déjala Que prefieres Decisión personal Sale Imposible de creer Imposible de creer Imposible de creer Aquí ya lo vemos pues listo A pesar de las inclemencias del tiempo Que es terrorífico Como así de embargo El show debe continuar Esto próximamente estará listo ¿Todo la de esta no? ¿Manden? No, esto se quedó muy bien Con una barnizada Se va a ver de puro lujo Y aparte pues Si te ocurrió ponerle esta Esto es muy importante Esa filita que le pusiste Se ve muy bien ¿Vale? Y ahí está la campana Ahora sí pues Ahí está funcionando Y ahora está la pura parrilla Está listo para funcionar Para Navidad Creo Aquí está De arriba Perfecto Con una chimenea Prácticamente Parece que de Navidad Se va a estrenar Vamos a saborear El fruto del trabajo Todo tiene su recompensa Y esto llegó También A su A su premio Es un premio Para el que lo construye Porque aquí está ya Sin las Sin la simbra Aún le falta arreglar Pero Lo más importante Es ver que todo lleva Su trabajo Y su tiempo Su esfuerzo Y su sacrificio Pero más que nada Disciplina Disciplina Y aguantar Lo que venga No desanimarse Aquí está el resultado De no rajarse A medio camino Ni por los vientos Ni por nada Bueno pues Va a ser que Seguimos cercanos Hacia las fiestas navideñas De este 2016 ¿Vamos? ¿Vamos a ser? ¿Vamos a ser? ¡Gracias! ¡Gracias!